Bienvenidos una vez más a Educación y Conciencia, este programa donde le damos voz a todas aquellas personas que quieran venir a platicarnos algo en este apasionante tema de la educación, educación para adultos, educación para niños, licenciatura, maestría, posgrado y hoy justamente tenemos un súper invitado experto en capacitación para adultos, formador de formadores, con una trayectoria interesantísima en todo este mundo de los recursos humanos. Martín Fernández Díaz, bienvenido aquí a Educación y Conciencia y platícanos cómo Martín Fernández Díaz pasa de estar como director en un grupo gigantesco, un grupo bancario de recursos humanos, te vas a la parte de capacitación. Bienvenido Martín. Muchas gracias Jorge, muy amable por la invitación y encantado de estar con tu auditorio en este programa. Y bueno, básicamente te comento que pues yo siempre, desde que estudié la carrera de administración, siempre me aboqué por el tema de gestión humana, siempre me gustó y ese fue mi primer objetivo. Me ofrecieron muchas opciones de trabajar en cualquier cosa, pero yo dije bueno, trabajar en recursos humanos y así hice mi carrera, desarrollándome en distintas empresas mexicanas, transnacionales y todo eso. Y como tú dices, hasta que me enfoqué en el, por alguna razón llegué al ámbito financiero y ahí desarrollé mi carrera, hasta que pues se dio estas situaciones que en aquellos, en aquel tiempo, era mucho de la conformación de grupos financieros, de decisiones, fusiones y todo este tipo de cosas. Y yo estaba en un grupo financiero que en ese momento estaba en ese proceso y hubo la oportunidad de tomar la iniciativa y la decisión de emprender un camino por mi cuenta. También me daba, me empecé a dar cuenta y un poquito de frustración de que venían los consultores a proponer lo que tú ya habías dicho que podías hacer y que te decían que tú no lo podías hacer, pero los de afuera sí lo podían hacer. Entonces dije bueno, pues mejor, mejor me voy para afuera y ofrezco lo que digo que hay que hacer y seguramente me van a tomar en cuenta. Y así fue. Entonces me dediqué, se dio esa situación en el año 1996. Ya estoy cumpliendo 25 años en este año de consultor, formador y coach certificado de manera independiente, autónoma a través de mi firma. Y bueno, pues así fue que inicié y la fortuna que tuve es que al incorporarme ya al ámbito autónomo, vamos a decir, pues por la relación que tenía con muchas firmas consultoras de muy buen nivel, que le daban servicios a este grupo financiero, entre otros, y me invitaron a participar en estos procesos de proyectos de consultoría y así pues me arranqué en el tema de la consultoría. Y así fue. Martín, tú actualmente eres el director de la Asociación Iberoamericana de Formación y Certificación, la AIFIC. Platícanos más acerca de esta asociación. Muy bien. Esta es una asociación que surge en España de alguna manera, no con este nombre, tenía otro concepto y otro foco, porque era la Asociación Española de Psicopedagogía, que todavía existe, pero que junto con esta asociación, el Instituto Europeo de Formación de Formadores, y después con la crisis que hubo en España, donde hubo mucha migración de talento hacia otras partes del mundo, decidieron internacionalizar este concepto de certificar a formadores. Entonces, yo tuve la oportunidad de certificarme en el Instituto Europeo de Formación de Formadores, y sabiendo que yo estaba en México, me invitaron a participar activamente en el instituto, luego posteriormente en la Asociación de Psicopedagogía, etcétera, y me invitaron a llevar este concepto, o más bien a traer este concepto a México, para que pudiéramos expandir esta opción de certificar las competencias de los formadores. Y así fue que, bueno, me involucré, y la misión era inicialmente traer el concepto a México, pero afortunadamente también una de las grandes bondades que tiene Internet, las redes sociales, es que se empezó a generar un poquito de ruido hacia otros lugares distintos a México, y me empezaron a buscar y a llamar de otros países como Costa Rica, El Salvador, Colombia, etcétera, para conocer un poco más de todo esto, y que era la certificación de competencias para los formadores. Tú bien sabes, porque estás en la docencia de hace muchos años, y yo, que desafortunadamente los docentes de este nivel de superior y posgrado y demás, pues muchas veces son personas que tienen un alto grado de especialización y muchísimo conocimiento, pero nadie les dijo cómo transmitir el conocimiento. Y entonces lo que hacemos nosotros es precisamente a través de una metodología que se desarrolla bajo estándares europeos, de llevar a que estos formadores complementen ese grado de especialización que tienen de conocimiento, para que puedan vertirlos y compartirlos con las personas que así lo quieren. Actualmente la asociación está presente en España, en Estados Unidos, en México, en El Salvador, en Costa Rica, en Honduras, en Colombia y en Argentina. Te has vuelto entonces un formador de formadores, Martín. Prácticamente sí, prácticamente esa fue la misión inicial de la asociación. Ahora ha crecido este espectro, ya no solamente formamos y certificamos formadores, sino también lo hacemos con coaches, con consultores, con mentores, con gente que está hacia la parte de la venta consultiva, la gente de recursos humanos, y últimamente, derivado de todo este entorno que se generó después de la pandemia, hemos ido un poquito más también hacia temas de seguridad y higiene laboral, de salud ocupacional, y nos hemos metido en todos estos temas ahora también que tienen que ver con la parte de las habilidades blandas y el trabajo emocional que debemos de tener todos para enfrentar estos nuevos entornos. Martín, cuando tú recibes a estas personas que se van a capacitar, estos formadores, que tú decías, a lo mejor yo tengo todo este conocimiento en un área contable o de finanzas o de impuestos, de lo que sea, pero nadie me ha enseñado, ¿qué encuentras tú en ellos? ¿Qué es lo que más les falta? ¿Qué es en donde se deben atender más? ¿Qué puntos hay que atender más? Bueno, finalmente, lo que hacemos nosotros, y eso les haya ayudado a todos, y mucha gente que lleva 20 años y más dando clases o dando cursos, al final en su retroalimentación nos comentan que obtienen una metodología, una metodología para poder llevar a cabo de manera más efectiva sus formaciones, sus clases, sus cursos y demás. Porque muchas veces en el camino olvidamos de hacer muchas cosas que tendríamos que hacer, desde la planeación del curso, cómo lo vamos a ejecutar, cómo vamos a diseñar la acción formativa, cómo la vamos a evaluar, que es fundamental, y luego también cómo vamos a dar el seguimiento para que podamos verificar que el aprendizaje realmente logró su objetivo y realmente estas personas que estuvieron en el aula recibiendo información, conocimiento, lo puedan vertir e implementar en sus prácticas laborales. Y no es nada más profesores, también hay gente que da formación, que da capacitación en las empresas, como tú mismo ya lo decías, en temas de seguridad y higiene, en temas de habilidades blandas, en temas de... y estos no necesariamente saben cómo enseñar. Correcto. Sí, así es, porque finalmente habemos muchos que somos consultores, ¿verdad? Y todos los consultores utilizamos la capacitación como un medio, una herramienta para trabajar con nuestros clientes, pero tampoco nos enseñaron a dar un curso, ¿verdad? Entonces tenemos la parte técnica, pero nos falta decir cómo lo puedes hacer de alguna manera. Y desde hace un año y medio, pues prácticamente esto se revolucionó, porque nosotros lo hacemos de manera presencial, ¿verdad? Pero ahora los tenemos que enseñar a que inviertan ese conocimiento, pero ahora con las herramientas virtuales y tecnológicas que tenemos para que puedan entonces atrapar, como estamos haciendo ahora tú y yo, sí, utilizando estas herramientas para que podamos transmitir el conocimiento e incluso poder llegar a muchísimos más lugares que cuando lo hacíamos de manera presencial. ¿Cómo te ha ido, Martín, en esta nueva etapa de dar las clases por Zoom, de dar las clases a distancia? Tú y yo hemos dado clases puerta con puerta y en la Universidad de Anáhuac, hemos tenido ese gusto de ser colegas. Y somos vieja escuela, ¿cómo te ha caído a ti esta parte de...? Ahora lánzate a dar las clases por Zoom, por Google Meet, por la plataforma que sea. ¿Cómo te ha ido, cómo te has preparado tú y qué recomendarías a otros profesores que están por iniciar un semestre? Bien, fíjate que nosotros tuvimos la gran ventaja de que hace cinco o seis años yo empecé, cuando me invitaron a dar una conferencia en un congreso latinoamericano en Costa Rica, me invitaron a dar una conferencia y yo quise, bueno, voy a llevar algo distinto, algo innovador, porque yo vi la agenda y era un poquito con lo mismo, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a llevar algo distinto, ¿sí? Era la oportunidad de poner a IFIC en un foro internacional hace seis años y llevé una conferencia que se llamaba Formación 4.0, el nuevo entorno de la formación en el ámbito digital. ¿Y esto por qué? Pues porque yo desde hace algunos años, y también compartimos esa ocasión donde tuvimos la oportunidad de estar en la presentación del libro de Oppenheimer, ¿verdad? Así es. De Sálvese Quien Pueda. Y desde entonces ya veníamos hablando de cómo iba a impactar, ¿sí? La transformación digital, la automatización, digitalización y todo esto en los distintos sectores del ámbito productivo, pero también en la parte de la formación. A mí me llamó particularmente que Andrés Openheim le dedicó un capítulo a los docentes, a cómo iba a ser la formación a partir del entorno digital. Y empecé a trabajar con ello. Y fue entonces que empezamos a desarrollar en la asociación programas para ir preparando a las personas hacia ese nuevo entorno que oye, en algún momento ya no se va a poder hacer todo presencial no pensábamos nunca en una pandemia pero sí pensábamos en que venía un proceso de transformación y en el que también muchas veces nuestra actividad se veía limitada por el tema de trasladarte a otra ciudad, a otro país incluso una misma ciudad, como la Ciudad de México por ejemplo que para trasladarte a un lugar tardas dos horas a lo mejor ese es un punto, el dos, los costos que se originaban porque tú fueras a dar el curso la problemática para la logística de que estas personas se pudieran juntar todos en un mismo momento todo este tipo de cosas, vamos a tener que ir trabajando en nuevas alternativas de cómo acercar el conocimiento también España en esta parte y tengo que reconocer extraemos mucha tecnología de ellos también ya España estaba trabajando tremendamente en la parte virtual ya todo era a través de, ya se trabajaba mucho sino el Zoom, otras herramientas en donde se podía hacer ¿por qué? porque también hay muchas personas fuera de España que quieren ir a tomar cursos a España a las grandes universidades que hay pero por cuestión de recursos no lo pueden hacer entonces se desarrollaron todos estos campos virtuales de las universidades para que muchas personas fuera de España pudieran tener acceso a este tipo de educación y así fue que nos fuimos preparando por tanto te puedo decir que no fue, no nos agarraron con los dedos en la puerta como a muchos este tema de la pandemia porque nosotros ya veníamos trabajando en eso de hecho te puedo comentar que cuando inició la pandemia nosotros ya traíamos avanzado nuestro desarrollo de plataforma virtual para esas épocas desde hace un año y medio nosotros ya traíamos el estudio de cómo íbamos a montar nuestra plataforma virtual para montar nuestras certificaciones y podernos acercar a más personas que ya nos decían oiga yo no pude estar en el evento que usted hizo yo no puedo trasladarme a este país o a esta ciudad donde ustedes iban a estar entonces cómo lo podemos hacer y teníamos peticiones de Bolivia, de Ecuador, de Paraguay donde decía hace muy difícil que lleguemos nosotros de manera virtual de manera presencial entonces vamos a crear una estrategia Martín, tenemos que hacer una pausa y regresamos para seguir platicando contigo Estupendo, muy bien Estamos platicando con Martín Fernández formador de formadores, director de AIFIC y estamos platicando antes de irnos al corte de ustedes iban un paso adelante Martín entonces no te agarró como al 99% de los profesores coaches, formadores, instructor que sí nos pegó y nos revolcó la ola Sí, además fíjate pues en este tema de estar trabajando en muchos países pues finalmente tú ya te pasas en la parte virtual yo tenía que coordinar las labores de muchas pero entonces yo ya para mí las videollamadas y todo este tipo de cosas ya era como pan de cada día por las diferencias de horario y todo eso entonces sí, digo sí llevábamos un tema ya avanzado en esta parte Yo recuerdo hace dos años haber hecho videollamadas contigo fueron de las primeras que yo hice y tú ya era algo habitual antes de la pandemia Para nosotros era lo común era lo común ya vamos a decir que común por las necesidades que te tienes que conectar a España que te tienes que conectar a Costa Rica, Colombia con las distintas personas y hacíamos juntas con los primeros esfuerzos de Zoom y de Meet y de lo que empezaba lo que teníamos a la mano ahora ya hay muchísimas posibilidades y ya puedes escoger Martín, ¿tú crees que esto llegó para quedarse? ¿tú crees que va a haber modelos híbridos? ¿tú crees que en algún momento vamos a regresar a lo que había previo a la pandemia? No, yo creo que ya se quedó ya se quedó lo virtual pero no en estrictamente virtual como estamos en este momento seguramente tendremos que llevar a cabo más cambios en tanto estos procesos de vacunación la apertura de los países y demás se vaya dando se vaya tomando más confianza entonces yo creo que iremos a esquemas híbridos porque también ya nos dimos cuenta de que también funciona la parte virtual habrá quien se adapte más a lo presencial quien más a lo virtual y también tenemos que considerar que estamos en un proceso multigeneracional donde a uno les va muy bien la parte virtual y no quieren regresar a meterse ocho horas a un aula y habrá gente que por emergencia lo tuvo que hacer pero no quiere vernos así quiere en lo presencial y quiere ir a tomarse el cafecito en frente de otro y quiere tomar notas y quiere pararse en el break a platicar con el formador porque tuvo una duda y le dio pedo a hacerla en el grupo etcétera 20 mil cosas entonces cada uno nos tendremos que hacer entonces por tanto tenemos que ya la nueva experiencia del aprendizaje es que tenemos que adaptarnos a las distintas opciones que necesitan cada una de las personas entonces tendremos que generar esos espacios de e-learning de blender learning de multi-learning etcétera pero lo importante es que podamos crear una comunidad de aprendizaje en donde tengamos todos los medios dispuestos para poder llegar al conocimiento Martín ¿qué casos de éxitos tienen en IFIC? bien pues mira afortunadamente como estamos en bastantes países te puedo mencionar varios más relevantes hemos tenido un impacto muy muy fuerte en El Salvador al grado que yo ya el año pasado entre enero y marzo del año pasado ya tuvimos una aceptación muy importante por el Ministerio de Educación de El Salvador ya incluso el Viceministro de Educación me acompañaba a entregar los diplomas de las personas que se certificaban en El Salvador pero más allá es que ya en esas últimas pláticas que yo tuve en El Salvador ya tuve una entrevista con el vicepresidente del país ¿no? del Salvador en donde hicimos un acuerdo para llevar a cabo un pacto de profesionalización técnica de todos los docentes en El Salvador ese es un punto muy importante para nosotros hemos llegado ya a esa cúpula en El Salvador en Costa Rica ya nos miraron de tal manera que la universidad privada más importante de Costa Rica ya llegamos un acuerdo con ellas una alianza para que también incorporaran nuestras certificaciones en sus programas de posgrado por tanto que vamos a certificar también las competencias de personas que salgan de los posgrados de educación de psicología organizacional y el MBA en México por ejemplo pues estamos ya trabajando en un proyecto muy importante que es poder estandarizar la competencia de formadores pero llevándolo a un nivel mayor con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública y esto lo estamos haciendo de la mano del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa que tiene presencia en 14 países de Latinoamérica por ejemplo son algunas de las cosas que te pudiera comentar o sea que traes presencia a nivel internacional sí y ahorita con esta alianza que hicimos con el ILSE se va a reforzar más porque este estándar que vamos a hacer que no puede ser un poquito más porque no lo prehíbe la normatividad de la Secretaría de Educación Pública pero ya estando en México probado en México y eso va a ser en el transcurso de los próximos tres meses ya lo podemos migrar a otros países Martín ¿cuáles crees que sean los retos de nosotros maestros formadores instructores ¿cuáles son los retos en la actualidad? obviamente está la pandemia pero ya lo decías ahorita que hay además esta parte intergeneracional en cada grupo que tengamos nos van a tocar millennials centennials baby boomers nos toca un mundo ¿y cómo le hacemos? bien fíjate que ese es uno de los que yo encuentro ¿pero qué más encuentras tú? mira yo creo que hay una parte hay una parte fundamental que tenemos que hacer y es la formación continua ¿sí? ese es un punto fundamental la actualización que no de para yo yo veo un riesgo que en el momento que entre comillas se normalice esto que estamos en ese proceso que dicen de la nueva de la nueva de la nueva forma de vida que vamos a interactuar que en un momento dado ¿sí? volvamos a caer en una zona de confort ¿sí? en donde digamos ah mira ya ya no lo vamos a seguir llevando ahorita estamos en un proceso que se bajó la guardia y estamos en una nueva ola de contagio pero el reto principal yo creo que es que no dejemos no bajemos la guardia en esta parte de la formación continua y constantemente nos estemos actualizando porque la innovación el cambio la tecnología eso ya no va a parar entonces si ahorita conocemos algo y ya ya nos sentimos como con el zoom a lo mejor mañana va a salir otra cosa ¿sí? ya la parte de la inteligencia artificial la parte de la realidad aumentada ya está muy clara en la educación en países europeos eso ya en los niños ya entran a un simulador para ver cosas ya no leen un libro ya no entran ya no está el docente ¿sí? de alguna manera haciendo esa función de transmitir el conocimiento sino realmente de un facilitador así el otro punto el reto más importante es que nos metamos a trabajar en estos procesos de habilidades blandas para llevar a la gente que estamos formando ya no solamente la parte académica porque a esa le das un clic en google lo buscas y lo encuentras y te encuentras tutoriales de todo pero lo que nos va a faltar a los docentes es trabajar primero nosotros en desarrollar esas competencias blandas ¿sí? para poder saber cómo trabajar en el desarrollo emocional en el psicosocial de las personas que hemos venido con todo este proceso pandémico y que entonces de alguna manera todos traemos algún daño ¿sí? algún proceso en el que tenemos que trabajar ¿sí? y no solamente los alumnos también este los entornos familiares entonces yo creo que tenemos que trabajar fuertemente en esta parte y si me permites entre los proyectos que dejé de comentar hemos trabajado como yo te dije desde hace 5 o 6 años que hoy nos trabajamos con todo este proceso de la transformación digital y todo esto y un grupo de estudiosos en España y otros países hemos ido trabajando en el desarrollo de formamos como un laboratorio vamos a llamarlo entre comillas de desarrollo educativo de innovación y eso va a sonar raro pero hemos desarrollado un virus que pretendemos que toda la gente adquiera se contagie y se propage y es un virus que hemos llamado FPT21 que quiere decir formarte para transformarte en el año 21 y de aquí en adelante porque ya parece que en el año 22 ya viene una nueva cepa y entonces tenemos que trabajar en ella entonces eso es lo que nosotros queremos es lo que queremos hacer que todos nos formemos para transformarnos ¿sí? hacia esta nueva realidad hay un libro estupendo que se llama La revolución 4.0 que habla sobre el entorno que se llama el ambiente beta ¿sí? cuando tú desarrollas tú eres ingeniero cuando desarrollas un software cuando desarrollas un producto lo tienes que testear lo tienes que estar probando y a prueba y error vas buscando poner la mejor opción nosotros 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 si hacemos estamos ahorita en esa fase beta en donde estamos a prueba y error viendo que que sucede que nos conviene más ya se cambió esto ya tenemos que hacer esto entonces tenemos que trabajar en estos procesos de constante cambio y actualización y por último mi grande recomendación mi gran recomendación es que podamos adquirir tres grandes competencias uno es la flexibilidad para podernos estar en este proceso dos la adaptabilidad al cambio que ya va a ser la constante ¿sí? y tres la creatividad para poder encontrar mejores formas de lograr los resultados si hacemos esto y le ponemos un poquito de actitud positiva entonces vamos a estar ¿sí? perfectamente orientados a un trabajo de desaprendizaje constante para luego entrar a aprender ¿sí? nuevas competencias nuevos conocimientos y lo más importante que le tenemos que sellar ese círculo cuando nosotros certifiquemos nuestra competencia y tengamos una evidencia de que ya obtuvimos esa habilidad y esa destreza ese conocimiento esa actitud que nos va a llevar a poder a elevar nuestro nivel y nuestra calidad y desempeño como personas y como profesionales pero nos vamos a tener que volver coaches vamos a ser más coaches que profesores y esto lo dice justamente Andrés Oppenheimer en su libro desde crear o morir y luego lo recalca en su último libro de sálvese quien pueda y dice o nos o hacemos esto o va a haber un robot un software o una app que nos sustituya es correcto tenemos que trabajar en la migración de ser ese transmisor de conocimiento a un facilitador que acompañe en el aprendizaje de la persona nos tenemos que olvidar de que tenemos que enseñar y tenemos que preocuparnos por que van a aprender interesantísimo todo el tema Martín pues muchísimas gracias por el tiempo y ya te estaré platicando en los próximos meses cuando ya tengamos oficial este nuevo estándar de competencia laboral que tendrá reconocimiento a nivel nacional y si te parece bien hacemos aquí la premisa Martín si te quisiéramos buscar donde te encontramos IFIC es www.ific.eu a de asociación iberoamericana f de formación y c de certificación punto edernesto u de uva porque está radicada la plataforma en la unión europea en algún otro lado que te podamos encontrar Martín en el facebook estoy como Martín Fernández en el linkedin también como Martín Fernández ahí me pueden encontrar y mi página personal martinfernándezd.com Martín muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más de educación y conciencia al contrario muchísimas gracias un fuerte abrazo para todos y cuídense gracias a todos y nos vemos la próxima semana en un capítulo más de este tema tan apasionante del mundo de la educación gracias a todos y nos vemos la próxima semana Martín muchas gracias hasta luego chau chau